Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la chara el día de hoy denominada Violencias a la Mujer y las Niñas. Saludamos cordialmente a cada uno de los asistentes. A continuación damos la palabra a Doris Quiñimil Vázquez, profesional del área de violencia contra las mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Hola a todas y todos, ¿me escuchan bien? Bien, ¿sí? En primer lugar les quiero dar las gracias por estar acá. Sé que son las 3 y media de la tarde después de un 18, bien largo. Por lo tanto deben tener miles de cosas que hacer, miles y millones de cosas que hacer. Por lo tanto vamos a aprovechar el tiempo, ¿ya? En conjunto. Y la invitación del día de hoy es que conversemos sobre una problemática que lamentablemente nos cruza no solamente como país, sino como continente y también a nivel mundial. Sé que ustedes están destinados o destinadas a representar el país en millones de lugares del mundo. Y la invitación es a que conversemos. Así que bienvenidas las dudas, las consultas, los aportes, las reflexiones. Como me presentó Yochua, yo soy Doris Quiñimil Vázquez. Yo soy mapuche, soy feminista, soy psicóloga educacional también. Soy de origen proletario, he estudiado mi vida con becas, he trabajado y he estudiado fuera del país también. Por lo tanto conozco algo el tema de los consulados, las embajadas. Y me gustaría conversar desde ahí, ¿no? Este año ha sido como un mayo del 68, ¿no? Pero en el 2018. Marcado por un mayo que hemos denominado feminista. Y me gustaría, ya que somos poquitas personas, ya, podernos escuchar. Así que quiero que a partir de esta, como gran pregunta, interrogante o planteamiento de la violencia contra las mujeres y las niñas, yo creo que ahí, Yochua, gracias por recordármelo, vamos a conversar sobre ciertos enfoques para comprender esta vulneración de un derecho humano básico que es el derecho a la vida, ¿ya? Un problema de salud pública y también de seguridad ciudadana, ¿ya? Esos son como las tres maneras de entenderlo. Vamos a mirar definiciones porque hemos pasado de un paradigma más bien familista, ¿no? Que ha sido la BIF o la violencia intrafamiliar a la violencia contra las mujeres y las niñas propiamente tal. Y vamos a ver pistas, ¿no? De cómo abordar esto más en el rol que nos compete a cada uno y cada una que también somos funcionarios y funcionarias públicas, ¿ya? Así que para partir con esto, ahora me escucho, ustedes me van diciendo si algo... Estamos grabando por si acaso, ¿ya? Me gustaría partir por acá. No sé si hay alguna pregunta, algo que ustedes digan como ¿Qué es violencia contra las mujeres, no? ¿Qué se les viene a la cabeza con este título gigante? ¿Pueden decir su nombre? Quizá la ciudad donde van a ir, el país donde van a estar y algo que tenga que ver con violencia contra las mujeres y las niñas propiamente tal. Tenemos un micrófono porque como estamos grabando tenemos que escuchar, ¿no? No, no lo piensen mucho. La idea es saber desde dónde nos estamos manejando para entender esta temática. ¿Se entiende la pregunta o es muy rebuscada o están muy cansados o cansadas a esta hora? Yo, Luis Maurelia, me voy a Buenos Aires. Hola, Luis. Entiendo violencia contra la mujer, cualquier acto o palabra, agresión a la mujer. Perfecto. Muchas gracias. Voy a colocar palabras claves nomás acá, ¿ya? ¿Agresión, acto o palabra? Buenas tardes. Mi inquietud es si hay una estadística o un preámbulo sobre en qué continente se detecta más agresión a la mujer. Ok. Estadísticas como a nivel mundial, por así decirlo. Ya. Mi letra es increíble, ¿ya? Continental. Ok. Gracias. Hola. Mi nombre es Sergio. Yo me voy a La Paz. Mi consulta es, ¿a qué se debe que aquí en Chile últimamente ha aumentado la violencia contra la mujer? Y tanto física y también psicológicamente, sobre todo psicológicamente, que es la que menos se nota. Ok. Gracias. Así vamos viendo que conversamos, ¿no? Que necesitan ustedes. No sean tímides, por favor. Tímidos, tímidas, tímides. Que esa X, ¿no? ¿Ustedes saben por qué usamos la E para traducir la X? Es porque la X es lo que nos hace constitucionalmente iguales en términos cromosómicos. Y existe la XX, la XY, pero también las XXY, que son las personas intersex, y un montón de otras nomenclaturas. Y ahí creo que es importante que lo sepan porque si no pareciera una moda o algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Más desde la Real Academia, etc. ¿No aparece nada más que quisieran compartir? Es decir, yo, no, yo me voy a Emiratos Árabes. No, yo me voy a Rusia. ¿Cómo vemos esta violencia allá? No sé si voy a lograr todo esto porque la idea es en conjunto. En el fondo estos patriarcados, ¿no? Que se van reeditando. Vamos a dar más tiempo, no sé, por acá quizás. Hola, mi nombre es Ter. Hola. ¿Qué papel jugamos las mujeres en esto de la violencia? Grandes papeles. Si nadie más quiere compartir algo ahora, lo puede hacer en el transcurso de esta conversación. Hola, mi nombre es Anemarí, voy a Uruguay. ¿Cómo entendemos el término violencia con diferentes culturas? Porque hablamos de la violencia en Latinoamérica, la entendemos yo creo que uniformemente, pero en aquellos países árabes o quizás como el colega ese va a Rusia o no sé. ¿Cómo entendemos la violencia? ¿Cómo entendemos la violencia? Vamos a intentar entonces ya en conjunto y quien quiera intervenir ahí me van indicando. Esto de tanta tecnología no es tan fácil. Lo primero es como que entendamos que ha habido una concepción, ¿no? Que se ha ido co-construyendo a nivel país, a nivel mundial, de que es lo que entendemos por violencia contra las mujeres y las niñas. Se escucha bien, ¿sí? Y en esta concepción lo que hemos utilizado es trabajar obviamente de manera intersectorial, porque si no, no vamos a salir airosos o airosas de este desafío. Y desde el 2014 se ha trabajado en un plan nacional de acción contra la violencia hacia las mujeres, en el cual se juntó Minsal, Mineduc, Minrel, las policías, la Corte Suprema, Senadi, Senama, etc. La mayoría de reparticiones públicas, pero también organizaciones de la sociedad civil, como Rompiendo el Silencio, que son mujeres lesbianas, la Fundación Margen, que son mujeres trabajadoras sexuales, Simunidis, que trabajan con mujeres con alguna discapacidad, ¿no? O sea, como la diversidad de mujeres que también viven violencia y también las organizaciones con sede en Chile a nivel internacional, ¿no? Como UNICEF, ACNUD, etc. Y se nos ocurrieron estas burbujas que son solamente una manera muy pedagógica de entender que la violencia, para poder cumplir con los tratados internacionales, ¿no? Tendría que mirarse desde la interseccionalidad, que es un concepto que ha ido permeando toda la agenda mundial y también la agenda nacional, ¿no? En distintas temáticas. Me gustaría también saber qué entienden ustedes por interseccionalidad. Derecho humano, ya que acá todos nosotros y nosotras nos plantamos desde el principio de igualdad y no discriminación ante la ley, etc. Género, que también es súper importante cómo lo entendemos en distintas culturas, porque el género no es una cosa que no cambie, ¿ya? El género, ¿qué es el género para ustedes? Alguien que quiera... Acá no hay respuestas buenas o malas, sino que tenemos que ver una respuesta estatal en conjunto. ¿No? ¿Sigo hablando? ¿Sí? Yo creo que el género es los roles que nos entrega la sociedad para desempeñarnos, ya sea con actividades femeninas o actividades masculinas. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos cumpliéndolo y lo que nos ha por años marcado, eso. Acá, no me acuerdo de tu nombre. Esther nos dice una cosa clave que tiene que ver con los estereotipos de género. Ya hay una serie de roles que se nos asignan dependiendo la cultura en la que nacemos, la sociedad y también la historia. Ya, o sea, el rol de género de nuestras abuelas, de nuestras madres, esperemos que haya sido distinto que el que estamos cumpliendo hoy día acá. Por ejemplo, nosotras tuvimos la posibilidad muchas de estudiar, de votar, de tener un trabajo remunerado, ¿no? Y que históricamente no tuvimos muchas mujeres, ¿no? Tuvieron que luchar y conquistar ese derecho. Bueno, entonces, el género, que igual lo vamos a mirar desde otras culturas también, porque no hay una sola manera de entender el género. Y el enfoque intercultural, ya que es un enfoque que también cuesta mucho entenderlo, porque se ha visto como sinónimo de multiculturalismo. Y ahí me gustaría que viéramos las diferencias en también nuestro quehacer, ¿no? Porque movilizarse desde una manera intercultural es muy distinto a movilizarse de una manera intercultural. ¡Ay, qué pasó aquí! Bueno, todo esto se plasma pedagógicamente en entender que hay diferencias en los espacios, por ejemplo, donde se ve o se evidencia la violencia contra las mujeres. No importa, estaba... Sí, pero acá yo me guío. El tema de los espacios, acuérdense que en un momento se pensó que la violencia contra las mujeres era sinónimo de violencia de pareja. Y por lo tanto se creyó que los trapos sucios se lavan en casa, ¿se acuerdan como esos viejos dichos? Y una cosa que tenemos que ampliar y que este año, como les digo, ha quedado en absoluta evidencia es que pasa con la violencia contra las mujeres en los espacios públicos. Por ejemplo, la calle, por ejemplo, las universidades, por ejemplo, las marchas, ya, o sea, todos los espacios y lo laboral, etcétera, etcétera. Y eso nos habla de distintos contextos donde se ejerce violencia contra las mujeres. Por ejemplo, el contexto institucional, el contexto de salud, el contexto virtual, ¿no? Hay una serie de ciberviolencias que han ido apareciendo, de hecho hoy día se está pensando en, hacemos un delito o no, la sextortion, creo que se llama como en inglés, ¿ya? Van apareciendo nuevas manifestaciones entonces de violencia y distintas mujeres que viven esas distintas manifestaciones. Y eso ha implicado, y esto yo sé que es un poco grande, ¿no? Pero nos permite como una cartografía de las distintas nominaciones que hemos ido hoy día visibilizando como violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, arriba, como les digo, están los espacios, como resumen, y acá viene desde la Convención Belén-Dupará, ¿no? Que se firma en el 94 y que es el tratado a nivel regional que en el fondo indica que es violencia contra las mujeres y las niñas, que por acá apareció también como la pregunta, como la definimos, ¿no? Los contextos, está conflicto armado, ustedes también van a países en que hay conflicto armado. Hay desastres socionaturales, ¿no? Terremotos, tifones, etcétera, sequías, aluviones, incendios. También son espacios en que se viola a muchas mujeres, por ejemplo, ¿ya? Virtual digital, dictadura, democracia, también se violan, se vulneran a las mujeres. Y los tipos que ustedes lo nombraron y lo tienen bien en nuestro discurso, ¿no? Los tipos de violencia que en el fondo cruzan las distintas manifestaciones, efectivamente son física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, y hoy día también se habla de la violencia simbólica. ¿Ya? Me gusta esa cara de pregunta. ¿Qué se entiende por violencia simbólica? ¿Alguien me podría como ayudar? Voy a tomar agua yo mientras. Sí, asumo que está vinculada a los estereotipos que se proyectan en los medios de comunicación, en la publicidad, en los modelos culturales, en el campo artístico, etcétera, etcétera. Básicamente las manifestaciones inmateriales, por supuesto, asociadas a las construcciones de género que hay hacia las mujeres y niños. Súper. En el fondo, la violencia simbólica es un concepto que se toma de Pierre Bourdieu, que es un francés sumamente productivo, ¿no? Y él, a través de su libro La Dominación Masculina, va mirando los distintos símbolos culturales, el hábitus, ¿no? Cómo uno se viste, cómo uno habla, cómo usa el espacio, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, valga la redundancia, que es muy gráfico. Yo soy pésima para el inglés, así que les pido disculpas. Ustedes me ayudan con la traducción más elegante, ¿no? Pero esto del main spreading, ¿no? Está como de explayarse y de sentarse con las piernas abiertas, etcétera. Eso es como, ya, yo entiendo que pueden necesitar estar con las piernas un poco más abiertas, pero ¿por qué tan abiertas? Y eso que un fenómeno tan concreto y que ustedes, hombres, compañeros, compañeras, lo pueden vivir o echarse en el sillón de la casa usando todo el espacio, ¿no? Y las mujeres sentadas ahí como, siéntese como señorita, ¿no? Si a nosotros nos enseñaron aquello. Ese ejemplo nos muestra cómo la violencia simbólica se marca en los cuerpos de las personas. ¿Ya? En el bailar, la cueca, por ejemplo. ¿Quién deja que pase alguien antes, no? Y que no tiene que ver con la caballerosidad, no tiene que ver con la ayuda o el respeto, sino que tiene que ver con ciertos espacios improntas que colocan a los femeninos, que no necesariamente somos las mujeres, sino que también hay personas, por ejemplo, gays, ya que se colocan dentro de los femeninos y se inferiorizan esos femeninos. Si el problema acá no es el rosado o el celeste, el problema es que a esa diferencia se le coloca un valor minoritario, una desigualdad, y la desigualdad puede crear o discriminación o violencia. Y acá estamos en la violencia. ¿Ya? Y esto es simbólico, ¿no? Como estos tipos que están en nuestra ley, la 20.066, y ojalá que esté en la nueva ley integral, se traducen en manifestaciones, en lo concreto. ¿Ya? Cuando uno va a Carabineros, a la PDI, cuando uno ocurre el Servicio Nacional de la Mujer, o cuando ustedes pueden escuchar a una con nacional que está en el país en el que ustedes están destinados o destinadas, van a haber amenazas. Por eso es tan importante el relato de la mujer, esa escucha activa que decimos los psicólogos o psicólogas, que en el fondo es escuchar, sentir, acoger, para poder hacer una derivación asistida. ¿Ya? ¿Y qué es eso? Acompañar a la persona. Porque uno puede recibir amenazas, insultos, humillaciones, puede que te maten, ¿ya? Que el asesinato de una mujer por razones de género, por eso hablamos de femicidio, feminicidio, espero que no les ocurra, pero hay mujeres que van a turistear a un país X y la pareja la mata. O la intenta matar. Y ante eso, ¿qué hacemos y cómo aplicamos los protocolos que yo sé que ustedes también conocen y tienen, ¿no? Y si no, les invito a que las conozcamos, a que los mejoremos, y que cuando estén en los países conozcan la red de trabajo. ¿Ya? Y hay un montón de otros, porque una cosa es el feminicidio y otra cosa es el feminicidio. Y ahí me gustaría saber si quieren que indaguen, que me meta hostigamiento, que puede ser por el medio virtual, físico, por los teléfonos, etc. El acoso, que ya hemos visto que se da en el trabajo, se da en el ámbito educativo, se da en la calle, se da en el ciberespacio, abuso, estupro, violación a las mujeres lesbianas, hay violaciones correctivas, ¿no? Esta corrección para que encaje con la norma de la heterosexualidad, la explotación sexual, la violencia gineco-obstétrica, ¿ya? La esterilización forzada, los partos deshumanizados, los feticidos, los infanticidos de niñas, los casamientos de niñas, la mutilación genital, los crímenes de honor, los asesinatos de las viudas, los genocidios de mujeres, secuestro, tortura, trata, la violencia mediática, el grooming, cibersexismo, porno-venganza, sextorsión, etc. O sea, se dan cuenta que hay un montón de manifestaciones concretas de todo lo que estamos hablando. Y ya no se reduce solamente al tipo, ¿no? Porque todo esto cruza. Si a mí me acosan, ya en la calle, probablemente yo voy a vivir una violencia física, pero también psicológica, pero también sexual. Y si más encima me roban, va a ser económica, ¿me entiendes? Y además es simbólica. Y la diversidad de mujeres. Ya generalmente, y vamos a hacer un ejercicio cortito, tenemos modelos, ¿no? de personas, modelos de ciudadanos, modelos de... con nacional, me imagino, me gustaría también que indagáramos en eso. Pero cuando hablamos de mujeres, pensamos en cierto tipo de mujeres. Y se nos olvidan quizá que una, la mujer, no solamente por su sexo, ¿no? Esto del sexo biológico, sino que también tenemos que incluir la orientación sexual, la identidad de género, por eso el tema de la ley de identidad de género es tan importante y ha generado una serie de opiniones fundamentalistas y conservadoras y contrarias a los derechos humanos en estos últimos días, ¿no? Y la expresión de género. Yo no sé si ustedes se manejan con esas tres categorías, que son categorías que tienen que protegerse. Y esto no lo dice la Doris Kiñimil, no lo dicen los movimientos feministas, lo dice el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Ya? Por eso la ley Samudio, que yo digo la mal llamada ley Samudio, es una ley antidiscriminación, ¿no es cierto? Que considera por lo menos 17 categorías de sospecha que en el fondo hay que cuidar de que no se sometan a una vulneración arbitraria, por así decirlo. Y dentro de esas, esta orientación sexual, esta identidad de género, pero no está la expresión de género. A Daniel Samudio, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué lo torturaron, lo asesinaron? ¿Por qué? ¿Por expresión de género? ¿Sí? ¿Todo es de acuerdo? Exacto. Los asesinaron, porque nadie tiene una L de lesbiana ni una G de gay escrita en la cara o en el cuerpo, pero uno expresa su género de cierta manera. Y efectivamente hay personas que no cumplen con lo que para algunas personas tiene que ser un hombre o una mujer. Y por lo tanto se dan el, ¿cómo decirlo? El, no sé cómo llamarlo, porque, claro, una facultad de violentar y en este caso hasta de matar a alguien. ¿Ya? Y lamentablemente en la ley antidiscriminación no se incluyó la expresión de género. ¿Ya? Entonces también, ojo con cómo vamos tan lento ya en estos avances legislativos. Y acá hay otro montón de concatenaciones de lo que nos hace ser una persona, ¿no? Porque ya yo puedo ser Doris Quiñimil, yo puedo vestir hoy día con falda, andar con aros, etcétera, etcétera, que me van a marcar mi expresión de género más femenina, pero también hay que cruzar mi edad, el nivel socioeconómico, mi raza o color, el pueblo al que pertenezco, la nacionalidad, si tengo alguna discapacidad o diversidad funcional, si soy de la ciudad o de un espacio rural, si tengo una condición migrante o no, si estoy refugiada, desplazada, privada de libertad, en situación de calle, si estoy embarazada, si porto alguna enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo esto nos constituye como cualquiera de ustedes, todas las personas que estamos acá son absolutamente diferentes en esto y cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que más encima está viviendo cualquiera de este tipo de violencias, se van a cruzar distintos elementos para poder orientarla y apoyarla y acompañarla, excelente, eso, no sé si alcanzaron a escuchar, es la interseccionalidad, la interseccionalidad tiene que ver con una, con un cruce de discriminaciones múltiples, ¿ya? No sé si vamos bien, voy muy, cualquier cosa por favor me van indicando, o es que, esto también es un ejercicio totalmente pedagógico en el cual, así como, ¿se acuerdan de la teoría de conjunto en el colegio? Está la BIF, ¿no? La violencia intrafamiliar que se da dentro de las relaciones familiares que no la tenemos resuelta ni como país ni como mundo, pero cuando la juntamos con la violencia contra las mujeres y las niñas, vamos a ver que en el medio, ¿no? Se queda la violencia en las relaciones de pareja que mayoritariamente son ejercidas de cuerpos masculinos o de hombres contra mujeres o cuerpos femeninos, ¿ya? Y por eso hablamos de la direccionalidad de género, por eso acá el género es importante, porque si no, nunca vamos a poder entender y abordar esta dinámica. Y acá, un poquito de lo que nos dicen, ¿no? Todo nuestro, todo el entramado internacional, respecto a la violencia, en el año 93, las Naciones Unidas ya nos indica que es todo acto, ahí lo dijeron súper bien por acá, que implica una agresión, ¿no? Y que está basada en el género, ¿ya? Implica este daño físico, sexual, psicológico, incluyendo las amenazas, la coerción, la privación, y tanto en lo público como en lo privado. Esto fue en el 93, ¿ya? Y ya en el 2013, acá también las Naciones Unidas como que remira y reactualiza, por así decirlo, esta definición y nos dice, ojo, es un acto de violencia, sí, pero ¿por qué se caracteriza? Por el uso del poder y del control. Hay un abuso de poder, hay una relación jerárquica y eso es importante tenerlo a la vista, porque generalmente uno como que no entiende que la violencia tiene que ver con este abuso de poder que es distinto a una agresión, por ejemplo, ¿ya? O esto que hablamos de la defensa y ahí por eso hay tanta trifulca respecto a los movimientos feministas que por ejemplo buscan talleres de autodefensa para prevenir la violencia sexual, por ejemplo. y está basado en los estereotipos de género, que eso es lo que tenemos que apuntar, por eso para mí es tan importante cómo entienden ustedes los estereotipos de género en Rusia, en Emiratos Árabes, en Guatemala, en Argentina, en Uruguay, etcétera, 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 porque probablemente van a ser distintos, ¿ya? Y lo que hablábamos antes de esta direccionalidad de género, siempre hay una pregunta que es la violencia cruzada, ¿no? como la ley del empate, ¿y qué pasa con la mujer que le pega y que maltrata al hombre? Una, nada justifica la violencia, eso es básico, y dos, en términos históricos y en términos estadísticos, la mayoría de la violencia, de esta jerarquía, de este abuso de poder y control, se ejerce contra nuestros cuerpos. Ustedes saben, estadísticamente, ya que es una pregunta súper compleja de contestar, porque nos faltan estudios, no tenemos estudios en general, y los que tenemos están con información súper poco comparable, lo que sabemos a nivel mundial es que una de cada tres mujeres vive o ha vivido violencia de pareja o violencia sexual. Una de cada tres. pero si yo le pregunto a mis compañeras y a ustedes como hombres que tienen hijos, hijas, hermanas, mamás, etcétera, etcétera, ¿cuántas de nosotras hemos, acá es solo mental, ya no necesitamos que contesten, ¿cuántas de nosotras hemos vivido acoso sexual callejero? ¿cuántas de nosotras hemos vivido violencia ginecobstétrica? ¿cuántas de nosotras hemos vivido alguna situación de moving por razones de género? ¿o acoso laboral? Yo me imagino que la mayoría de las preguntas que acabo de hacer ustedes dirían que todas. Por lo tanto, ese uno de cada tres cuando miramos este fenómeno amplio, ¿no?, nos vamos a dar cuenta que el 100% de nosotras lamentablemente vivimos y vamos a seguir viviendo un par de estas manifestaciones de violencia. Y por eso es tan importante que reconozcamos los estereotipos de género porque todas las personas que estamos acá nacimos en la misma cultura, una con más o menos privilegio en términos económicos, en términos educativos, de lo rural, qué sé yo, todo esto de la interseccionalidad, pero todos nos criamos con la misma televisión, con los mismos materiales de estudio, con la misma historia, con la... no sé si me entiendan. Esto tenemos que mirarlo en conjunto y es sumamente doloroso ver nuestras prácticas internas de patriarcado. Tú también preguntabas acá cuál es el papel de las mujeres. El papel de las mujeres es clave, pero el papel de los hombres también. No vamos a poder avanzar en erradicar la violencia contra las mujeres en ningún lugar del mundo si no trabajamos con los hombres y si en ese trabajo con los hombres que son nuestros esposos, compañeros, hermanos, hijos, etcétera, papás, no trabajamos desde la reeducación porque yo también aprendí de un modelo Disney. ¿Ya se acuerdan lo que implicaba todos los Disney? la bella durmiente, ¿no? La que solo baila, ¿me entienden? como una serie de estereotipos de género que en el fondo nos colocan en una situación súper vulnerable, súper frágil y que va totalmente en contra de la no violencia hacia las mujeres. No sé cómo vamos de tiempo, tú me vas... y acá lo que yo les planteaba de los enfoques, ya para poder entender la violencia contra las mujeres y las niñas hay tres enfoques claves que yo voy a tratar de resumir, ¿ya? El primero que ya avancea bastante y ustedes me imagino que lo manejan mejor que yo es el marco internacional de los derechos humanos y acá tenemos la mano derecha y la mano izquierda en este trabajo de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas que son la CEDAW, ¿no? Que es de Naciones Unidas a nivel mundial y que en el fondo habla de la discriminación hacia la mujer y entiende que una forma extrema de discriminación contra las mujeres es la violencia y, esto lo digo en mis palabras, no lo dice así la CEDAW, las discriminaciones son caldo de cultivo para la violencia. ¿Ya? Porque si a mí me discriminan por género pero además por raza, además por mi condición económica, etcétera, etcétera, probablemente voy a vivir más violencia que lo que pasa por ejemplo con refugiadas, migrantes o la manifestación de la trata de mujeres. ¿Ya? La trata en el fondo nos habla de un montón de discriminaciones a la base que hacen que esa persona sea mucho más vulnerable. ¿Ya? Y además que estamos hablando de un delito que es muy lucrativo a nivel internacional junto a las guerras y junto a las drogas. O sea, seguimos en explotación, seguimos en esclavitud y yo creo que darse cuenta de eso, más ustedes que están afuera y una que está dentro, es como hay redes internacionales globalizadas de esclavitud que no se quedó en el pasado. Entonces, cuando vemos por ejemplo todo el fenómeno de Haití hoy día, es como tienen la historia de esclavitud desde antes de 1492 por lo menos en este lado del mundo y ustedes van a ir a algunos países que efectivamente tienen historias más recónditas de imperialismos, colonizaciones, esclavitudes, avances en derechos humanos y también retrocesos como lo que pasa con Rusia. ¿Ya? Bueno, El Salvador creo que son 40 años de cárcel de una mujer que aborta, da lo mismo en la causal, o sea, hay varios temas acá, ¿ya? Y temas que se han puesto en la palestra como morales, como éticos, entonces yo acá les pido por el rol público que nosotras y nosotros tenemos es pensar en los derechos humanos y en este sistema interamericano de derechos humanos porque por algo somos un país obre y no me quedó muy bonito ahí el mono pero la convención Belém du Pará que está regional y que habla de la violencia propiamente tal y que ya la definimos previamente. Además, también desde los derechos humanos ustedes lo conocen súper bien la Agenda 2030 que en el fondo estos objetivos de desarrollo sostenible buscan toda esta mirada mundial incluye la soberanía de los océanos incluye un montón de elementos para que seamos un planeta que pueda sobrevivir en el fondo esa es la invitación también yo puse aquí como un sello de calidad el estándar de la debida diligencia que a veces se nos olvida esto de hacer las cosas con la prontitud requerida con la agilidad requerida y si estamos frente a una vulneración del derecho a vivir una vida libre de violencia como es todo lo que estamos conversando tenemos que hacerlo con celeridad y para eso tenemos que saber dónde derivar por ejemplo tenemos que conocer las redes acá el objetivo quinto que tiene que ver con la igualdad de género y que dependiendo de los países donde ustedes han trabajado o ahora se van a trabajar nos va indicando este tema de las tratas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil precoz la mutilación etcétera a mí me preguntaban hace poco ya pero ¿por qué ustedes hablan de matrimonios forzados por ejemplo? si se supone que en Chile estamos tan avanzados y avanzados pero ojo eso depende en dónde estamos hablando porque hay muchos territorios más bien también influidos por ruralidad por temas otros niveles socioeconómicos etcétera en que todavía se casan a las niñas y político también exactamente gracias vamos a meternos en el género yo creo que quedó más o menos claro ¿no? ustedes conocen muchas más convenciones tratados convenios hay que mirar los de los países pero en el fondo estas son las cartas de navegación a nivel internacional cuando hablamos de género ya que acá apareció el concepto role el concepto estereotipo yo les voy a presentar algo que quizás no conocen pero es un clásico de todos los estudios de diversidad sexual y es la galleta de jengibre ya se las presento y la galleta de jengibre lo que quiere hacer es recordarnos estas tres categorías que yo les mencioné previamente que son la orientación sexual la identidad de género y la expresión de género ¿ya? y esto ha ido generando un acrónimo ¿ya? sabemos que un acrónimo es una manera de entender la realidad y de poder visibilizarla que es el acrónimo LGBTIQPH+. ¿Ustedes me podrían decir qué significa cada sigla para ver si hay dudas y ver esto? Muy bien ¿escucharon? ¿están todos y todas de acuerdo? ¿alguien quisiera complementar? ¿alguna letra? ¿no? yo aprovecho de tomar agua lesbianas gay bisexuales transexuales intersexuales queer el PH es lo único que no sé que es nuevo para mí pan género pansexuales y dele dele si no H no sé ya primero ya lesbiana gay bisexual que en el fondo están hablándonos de la orientación sexual ¿no es cierto? a quien amo a quien quiero con quien quiero tener relaciones sexoafectivas etcétera pero después viene la T ¿no? tú dijiste transexuales pero yo ahí les pido que hablemos más bien de personas trans ¿por qué? porque hay transexuales transgéneros transformistas travestis y muchas y muchas otras T pero yo acá no no soy trans yo soy cisgénero ya que también ese es otro concepto cisgénero somos las personas que nunca nos hemos cuestionado el que hoy parece que nací mujer ¿no? y por lo tanto no siento una disconformidad respecto a mi cuerpo en cambio las personas trans y por eso es tan dramático su demanda ¿no? y el dolor a nivel mundial que han vivido es yo no me siento a gusto con lo que tengo entre las piernas en el fondo ¿ya? y por eso es importante que avancemos en sacar este estereotipo de género que existen los hombres la niñita mujer y el niñito hombre eso es algo que hoy día no ¿ya? hoy día no porque genera daño ¿ya? y además de las personas trans que estamos hablando acá de identidad de género versus las personas cisgéneras que somos la mayoría me imagino de las que están acá o por lo menos quienes nos atrevemos a decirlo y que las intersex las personas intersex intersexuales que en algún tiempo no sé si se acuerdan en Chile se hablaba de hermafroditas ¿ya? y era una manera súper peyorativa de nombrarla de hecho hay altas obras de teatro incluso películas en que aparece en que aparece la figura ¿no? del hermafrodita metido en las casas de remoliendas y todo como esa cosa histórica ¿no? las personas intersex hay una película hermosa una película argentina que por ahí alguien se va que es XXY que nos muestra desde la mirada de padres de un de un chique intersex esa esa X que nos hace iguales ¿no? cómo se vive desde la escuela etcétera es una película preciosa la Q de queer ¿sabes lo que significa queer? ¿lo quisiera explicar tú o alguien más como quieran? no pero dale para que te puedan escuchar queer abarca como todo el espectro desde puede ser lesbiana pero tu auto identificación es queer puede ser gay y auto-identificarte como queer porque es más amplio no sé cómo si yo ahí yo creo que es súper importante que entender que detrás de una letra hay esta interseccionalidad ¿no? entonces no pensemos que esto es tan rígido ya esto es un afán de visibilización por eso está la marcha LGBTIQ y antes eran GLBTIQ y cuando las mujeres lesbianas lograron la L antes que la G fue un momento histórico ¿no? de discusión dentro del movimiento pero más allá de eso queer es un insulto que significa en inglés raro freak extraño y que se utilizaba especialmente en Inglaterra para insultar a las personas gay principalmente porque antes las mujeres lesbianas no existían ¿no? o sea estaban más en clóseta que los hombres porque nos ha costado mucho más ser el devenir mujer ¿no? de la Simón de Beauvoir y este insulto voy a pedir permiso para decirlo en castellano lo puedo decir en castellano porque la traducción simultánea al chileno es soy maricón y qué ¿ya? y ahí viene todo el tema de las yeguas del apocalipsis del Lemebel ¿no? de la Irina la Loca que en el fondo es retomar el insulto que le han dicho a todos mis amigos que le han gritado maricón en la calle incluyendo los carabineros lo estoy diciendo el 2017 fue el año pasado con denuncia y todo el tema y no pasó nada pero era solo por su expresión de género y es como yo retomo ese insulto y más allá de si me gustan o no me gustan los hombres que tiene que ver con la orientación sexual es que yo ya no quiero encasillarme en una identidad de género femenina o masculina sino que yo puedo fluctuar y por eso aparece ahí una teórica súper relevante que es la Judith Butler ya que retoma todos estos movimientos ella es filósofa ¿no? de la Universidad de Chicago y retoma todo esto que se está movilizando ¿no? en San Francisco etcétera 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 los disturbios de Stonewell y dice bueno esto es el movimiento queer ¿ya? y que un día pueden andar con taco otro día pueden como jugar ¿no? la performatividad del género que es la repetición de una conducta esto que hablábamos antes de lo simbólico ya o sea si yo mañana quisiera andar con corbata o más masculina probablemente me van a mirar muy raro en mi trabajo pero no debiese ser un problema ¿no? disculpa esto se puede dar en los anime japoneses porque veo mucho que juegan con la ambivalencia de género sí y probablemente no sé si se acuerdan de las primeras juventudes sin estereotipos de género en Chile como los pokémones ¿se acuerdan de que aparecieron un montón de las tribus urbanas le llamaron en ese tiempo que en el fondo jugaban con aspectos más desestereotipados de género ¿ya? y yo creo que es interesante más allá de la moda yo creo que es súper importante ¿no? ¿qué es lo que estamos tratando de derribar como prejuicio y cómo nos relacionamos de una manera distinta? porque en el fondo los estereotipos de género lo que han hecho es que peleamos es que discutamos es que efectivamente los hombres cuando quedan sin trabajo por ejemplo caen en depresión alcoholismo no sé qué se sienten menos hombres ¿no? porque tiene que ver con el rol del proveedor de la casa por lo tanto lo somete a un estrés tan grande que quizás aumenta probablemente la violencia contra su compañera entonces se va dando una dinámica ¿no? de violencias ya versus una mujer entonces por eso es importante cómo nos vamos relacionando de otra manera porque acá no se trata de los hombres son los malos y las mujeres son las buenas ¿no? se trata de construir otro tipo de sociedad en que tengamos que reeducarnos disculpa Dori yo tengo unos niños que o sea yo tengo hijos chicos y yo acostumbro a ver más por obligación que por gusto dibujos animados en mi casa todos los días y ahí se está viendo que se les está enseñando a los niños desde chicos vamos a llamarle enseñándole no les vamos a llamar imponiéndole que hay ciertos dibujos animados en que hay dos mamás o dos papás entonces yo me pongo a hablar con ellos y le digo hijo ¿usted sabe lo que está pasando ahí? sí papá tiene dos mamás y él tiene dos papás pero no nos incomoda y tengo un niño de 12 años que está definiendo su sexualidad entonces yo le digo y me dice Arturo no me vengas con discriminaciones ¿me entiendes? entonces yo a lo que voy yo es que desde chico y a todo nivel y en todo tipo de digamos de medio tecnológico están usándolo para cambiar digamos la mentalidad de los niños porque nosotros ya estamos grandes no la vamos a cambiar pero podemos aceptar entonces a los niños se les cambia desde chicos entonces ahí está la gran digamos la gran grancia de lo que se quiere cambiar al mundo en cuanto al pensamiento de género yo creo que ahí es súper importante entender que cuando hablamos de esta cultura ¿no? de esta cultura patriarcal machista violenta ¿no? en la que vivimos todos y todas somos agentes de socialización y de aprendizaje y a veces nos enseñan pura lecera como discriminar y violentar a la gente entonces yo creo que no sé pues la otra vez una amiga me decía oye jamás hay que prohibir Barbie porque la Barbie como monito animado es un personaje envidioso mala onda que se pelan entre las Barbies ¿no? no se pelan en el sentido que usan ahora los cabros más jóvenes sino como que del pelambre ¿no? ustedes me entendieron pero en el fondo nos muestra un estereotipo de mujer sumamente nefasto una porque ninguna mujer se puede sostener en un cuerpo de Barbie o sea si existiera una mujer Barbie no puede caminar ¿ya? porque no existe ese cuerpo ¿ya? y otro en la relación nefasta entre mujeres ¿ya? y eso y ahí yo entiendo también tu pregunta ¿cuál es el papel de las mujeres? no juzgarnos sino que acompañarnos respetarnos escucharnos detener el pelambre y ustedes los hombres también porque no sé no sé espero que no usted no como diría Planceta pero generalmente los chats de hombres ¿no? cuando se juntan al fútbol o qué sé yo dicen y hacen una cantidad de burlas misógenas patriarcales machistas le miran le miran perdón de nuevo me puedo salir de libreto le miran el poto a las mujeres de una manera absolutamente descarada este tema del piropo no sé si han visto el último comercial de WOM que dice así como vamos a hacer una encuesta para los hombres no sé decirle algo bonito a una mujer es un delito un piropo dice propiamente tal no lo pude traer porque no lo encontré es un delito o es solo algo bonito propiamente tal entonces yo digo como que la invitación en estos temas porque yo sé que es difícil tú lo dijiste súper bien yo no le puedo pedir por ejemplo a mi gente en el sur que tiene 80 años en este mundo que más encima el mundo del sur como con las cosas rurales el rodeo y todo súper violento o sea el rodeo que es estar ahí acorralando una pobre vaca entre un caballo o sea es súper violento yo ya no voy a impedir eso probablemente se van a morir patriarcales en su convicción pero eso no significa que me pasen a llevar o me pasen a violentar que es lo que está ocurriendo aún y no solamente aquí sino en todas partes o sea el baño acá el baño me imagino que es de mujeres y de hombres o no y eso ya nos marca una manera y no pueden ser baños quizás más grandes mejor aireados para personas con alguna movilidad reducida porque yo en mi casa aunque tuviera dos baños no tendría uno solo para hombres y otro para mujeres sino que un baño cómodo limpio ¿me entienden? y para ir terminando la P efectivamente es de pansexual así como existen las personas bisexuales que te pueden gustar los hombres o las mujeres aún en ese rol binario la persona pansexual se puede enamorar de una persona trans o de algo que no tenga que ver con este género que hemos conocido ¿ya? y la H pucha se fue justo la compañera es la heterosexualidad si la heterosexualidad también es parte de la diversidad sexual la P de pansexual y la H de heterosexual también heterocurioso heterocres heterogueviao da lo mismo ahí ya depende quién lo esté diciendo y una más porque no sabemos no sabemos en el fondo ha habido una hegemonía respecto a lo que entendemos por sexualidad y por algo todavía no existe educación sexual en los colegios y tenemos unos índices de VIH terribles en juventud entonces hay mucho que trabajar así que les agradezco este momento ¿se acuerdan del bus de la libertad? adelante antes de avanzar perdón no dale a veces indicas que el movimiento como un movimiento que supone cierta homogeneidad interna yo te hablo desde desde la suscripción del enfoque que tú nos presentas sin embargo para ampliar la discusión cabe decir que creo que no hay un movimiento y existen o al menos hay heterogeneidad interna bastante importante desde Judith Butler en lo teórico pero tienes no sé a la ¿cómo se llama la sociología británica? Katherine Hakim que escribe el capital erótico hablando de los capitales de por bien ella dice bueno falta un cuarto capital o un quinto capital y ella no suscribe este enfoque a lo battle entonces también hay ahí una diversidad y la pregunta sería este es el enfoque predominante o ¿qué espacio tiene este otro enfoque? porque hay una disputa interna creo en el movimiento feminista y en el movimiento por la igualdad de género y esto tiene traducciones que yo hice una referencia teórica pero tiene traducciones ideológicas y en la praxis política y en el debate público nacional uno lo ve en los tópicos de la discusión que no hay una sola postura incluso en los gobiernos en las coaliciones que administran el poder gracias no excelente tu comentario porque lo primero que les quiero pedir a partir de la interseccionalidad también es la S pluralizar no es mujer son mujeres son niñas no hay un movimiento hay varios movimientos yo estoy partiendo nomás tengo dos láminas para contestar esa pregunta pero algo clave porque la gente ahora toda la gente habla de feminismo toda la gente cree que es experta en feminismo y una hay feminismos y son años de estudio ya o sea años de estudio así me falta a mí hacer mi doctorado en esto porque hay muchas corrientes que desconozco pero también les traje como un mapa del mundo con distintas mujeres no necesariamente feministas sino que trabajan en contra de la violencia hacia las mujeres como para que también tengan una idea como geopolítica si esto también es política pero y ahí quiero al tiro hacerlo porque no sé cuánto tiempo me va quedando súper cortito súper 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 cortito para que no se me vaya la idea la ideología de género ya yo creo que yo me pregunto yo a mí misma cuando yo me converso a mí misma yo me decía ya qué género Doris Quiñime una es una categoría de análisis y de denuncia ya porque yo analizo la realidad desde los lentes del género por eso un enfoque ¿no es cierto? y cuando yo no me pongo los lentes yo no veo nada soy miope ¿no es cierto? pero como una categoría sociocultural y también histórica y eso me habla de movilidad ya y de cómo lo entendemos efectivamente en el lugar donde nos vamos a mover hablando de un Uruguay por ejemplo que puede ser súper progre en términos de género pero qué pasa en la ruralidad qué pasa con las mujeres con alguna discapacidad qué pasa con las mujeres lesbianas qué pasa con las mujeres trans etcétera etcétera como que quizá ahí vamos a ver también pluralidad ¿ya? y se me fue la idea ¿viste? ese es el problema mío Alzheimer bueno es que todos tenemos ¿quién no tiene? ¿quién no tiene alguna enfermedad alguna discapacidad? ¿no? y el problema es que se ha tomado consignas del feminismo y las han entregado transmitido y reproducido en la gente desde el feminazi hasta esto de la ideología de género ¿ya? y yo creo que ahí tenemos que ser sumamente cautelosos porque una de estas categorías de análisis que también es un movimiento social de transformación que busca que no haya una desigualdad en el trato solamente por tu cuerpo por tus emocionalidades etcétera 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 respeto en el fondo el movimiento busca que nos respetemos ¿ya? y ahí hay de la diferencia de la igualdad de coloniales anticoloniales postcoloniales etcétera comunistas marxistas hay de todo hay de todo de hecho ahora hablan de hasta un feminismo liberal que también es un tema súper complejo pero lo que sí quiero que se saquen de la cabeza es la ideología de género porque la ideología de género es un movimiento hecho por personas fundamentalistas para poder opacar este movimiento de liberación social ¿ya? la ideología de género es la que ha ido permitiendo que en una marcha de mujeres se apuñale a cuatro de ellas ¿ya? entonces eso me parece grave porque ni siquiera y aquí perdón por lo que voy a decir pero yo voy a harto marcha a mí me gusta salir a las calles a manifestarme ni siquiera cuando son las marchas contra el pueblo o sea por el pueblo nació en Mapuche se había apuñalado a alguien no sé si me entienden el nivel de miedo que quieren engendrar entonces ojo con el tema yo pondría acá solo para cerrar y al tiro pasamos el damos el pase ideología de género binario esa es la ideología de género y por eso hay que erradicarla mira mi nombre es Juan Antonio Rivas pero en realidad me contestaste recién pero pero de todas formas quería hacer un comentario por supuesto mira yo la verdad las cosas que yo creo que el mundo está cambiando estamos cambiando para bien o para mal yo creo que siempre los jóvenes están bien pero por ejemplo a mi me llama mucho la atención que todas las podríamos decir los títulos todos los títulos en este caso los textos que van o que en realidad promocionan ¿no es cierto? el feminismo generalmente trata el tema de la violencia de la mujer y no de la violencia de género porque también también hay no es mi caso en todo caso pero también hay otro género dentro del del género que es más amplio porque por ejemplo para mí a lo mejor tú me lo puedes explicar que es experta en el tema pero el derecho los derechos humanos es un concepto amplio y el derecho de género me parece que también es amplio pero por qué a nivel nacional o a nivel internacional no se desarrolló desde esa perspectiva o a lo mejor mi falta de conocimiento me hace no entender este asunto no, súper bien yo creo que los vamos desarrollando porque quiero que entendamos que desde la colonización ya eso que uno cree que pasó pero sigue pasando hoy día se reedita la colonización lo que nos instalaron occidentalmente fue un género binario ¿se acuerdan de Descartes del cogito ergo sum pienso luego existo y todo ese tema ¿no? cuando se se instala esa manera de entender el mundo y el mundo pensante ¿no? el mundo occidental un mundo blanco académico etcétera en donde no existíamos las mujeres se instala una manera binaria de entender valga la redundancia el mundo y es la naturaleza sobre la o sea la cultura sobre la naturaleza el hombre sobre la mujer las emociones la razón sobre las emociones eso es binario ¿ya? que te divide que hace que hayan buenos y malos ¿ya? culpable víctima y eso es grave porque jamás vamos a poder avanzar si pensamos así ¿ya? y en ese sentido como para ir contestando tu pregunta este género binario que lo tenemos en el alma ¿no? o sea lo tenemos en nuestro cuore pensamos en una pareja binaria generalmente sí po no yo lo entiendo sí y en ese varios géneros lo que pasa es que ese varios géneros que bueno que lo podamos decir así abiertamente porque hay personas que no lo entienden ¿ya? hay gente que cree que los niñitas mujeres y el hombre el niñito hombre y punto o sea yo he estado en discusiones de gente diciendo es que no puede ser que a los hombres les gusten los hombres y a las mujeres las mujeres en qué mundo estamos y de verdad se escandalizan el problema es una cosa escandalizarse a mí me da miedo las arañas me dan pánico las arañas y grito como loca sabiendo que es una araña o sea ya y aparezco con el ray de ahí igual que el guanaco me siento pésimo porque es violento a un ser vivo ¿ya? pero lo que voy es que hay personas que piensan que eso es nefasto ese género y por eso hago alusión al bus de la libertad por eso por eso sí lo es pero es parte de toda la diversidad y en ese sentido cuando aparece el bus de la libertad y que dice con mis hijos no se metan que es lo mismo que hace la ley los contrarios a la ley de identidad de género es por qué coloca la opinión pública ahí y por qué no entendemos porque este es un bus de género binario ya que más encima utiliza el naranja que es de la ONU mujeres ¿no? que del secretario Ban Ki-moon en adelante una ¿por qué no recordamos que los cuerpos no son solamente de hombres o de mujeres y por eso puse el número 4 porque son las personas trans al menos hay 4 de las que yo les dije transexuales transgéneras transformistas y travestis al menos 4 pero en el último informe que se entregó a la Comisión Interamericana de Derecho Humano en un estudio con personas intersexuales a nivel mundial se dieron cuenta que hay por lo menos 43 tipos de cuerpos intersexuales 43 43 más 4 se dan cuenta de la cantidad de cuerpos que andan en el mundo que nunca los hemos reconocido como tales hablando de sexo género que no es una división no es una división tan tajante sí 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 pero déjame ir porque yo entiendo para dónde va yo lo que pasa es que pero es que yo les invito a que no se sientan fuera yo creo que una cosa que nos pasa con estos temas es como que nos sentimos al tiro como inculpados y yo como que les invito porque quiero mostrar un poco de cifras propiamente tal también y de lo que hablamos de estereotipos de género ¿no? ¿ya? sí y a ver si alcanzo también esta pregunta es cortita ¿qué se va o qué piensan hacer ustedes como movimiento con el tema de la ley de género que fue aprobada entre comillas ahora en el congreso que trajo mucha polémica y más que nada con el tema de la ideología política de parte del oficialismo ¿me entiendes? y también sobre la ideología religiosa por parte más que nada ahora de lo evangélico ¿me entiendes? porque ellos están reclamando una forma de ser de pensar antigua o de género o binaria exactamente entonces ¿ustedes cómo van a tratar digamos de de cambiar eso porque ustedes se van a ir contra un grupo muy grande y muy poderoso ¿ya? que es realmente el que mueve todos los hilos aquí en Chile a todo nivel esa es mi pregunta si yo creo que yo no me puedo hacer cargo de ustedes y acuer si no no te entiendo pero yo si puedo más que contestar dejarle interrogante para todos y todas o sea cuando hablamos de lo que ustedes hacen más que estamos hablando de relaciones internacionales globalización agenda local agenda 2030 etcétera un montón de elementos que tenemos como ruta ¿no? hay varios poderes fácticos que tienen una ideología de género binaria a la base ¿ya? entonces mi invitación una que podamos visibilizar podamos discutir podamos conversar la pregunta que tú me haces como para conversar cuatro horas por lo menos ¿no? entonces voy a tratar de dar pistas con el poquito tiempo que me va quedando porque me pidieron como ver también redes qué sé yo me gustaría ver la pregunta también que me haces tú como de movimientos ¿no? y esta pregunta que me va quedando pues estas dos ¿ya? porque en Chile ha ido aumentando se supone y también para ver un poquito lo que veíamos acá y para eso como muy cortito porque creo que me queda como media hora ¿ya? hay modelos ¿no? hay modelos para abordar esta violencia y hay un modelo que no se le ocurrió a las feministas ¿ya? pero que le denominan modelo ecológico feminista que tiene que ver con un protocolo latinoamericano para la investigación de muertes violentas por razones de género que lo usa PNUD que hoy día lo usan las policías etcétera y que en el fondo nos invita a mirar una los sistemas de opresión que van haciendo que unas personas valgan más que otras ¿ya? y esos sistemas de opresión que están a nivel estructural están a nivel de la cultura de lo ideológico propiamente tal que es lo que justamente estamos conversando tienen que ver con el patriarcado que tiene un hijo ¿no? tiene un hijo que está aquí y quizás en nosotras mismas lamentablemente y por eso es importante que lo conversemos que el sexismo o el machismo ¿ya? o sea todas las personas acá nacimos en la misma cultura el capitalismo que nos ha generado el clasismo ¿no? y el colonialismo que nos ha generado el racismo y con estos seres que son totalmente contrarios a los derechos humanos el racismo el clasismo el sexismo va generando va permeando estereotipos de género que están a nivel de las instituciones por ejemplo con lo del baño que puede ser algo súper normal ¿no? natural en lo comunitario y en la naturalización de la violencia cuando yo tengo un estereotipo de género por ejemplo lo que ocurrió con la sentencia de la manada en España esta violación en contexto de San Fermín una violación grupal más encima ¿ya? cuando nosotros analizamos esa sentencia que es horrorosa porque más encima en España uno supone que tienen todos los derechos mucho más avanzados con muchos movimientos feministas que están en la calle movimientos indignados etcétera cuando pasa eso y nos damos cuenta que desestiman la causa o la pena porque la chica no puso resistencia entonces tú vas mirando y diciendo ¿de verdad está pasando esto? o sea ¿dónde está la cámara? porque si estás con cinco personajes que te están violando y que te están grabando que no sé si me entiendes en un contexto en que nadie te va a socorrer ¿ustedes van a ejercer fuerza? ¿ya? entonces se dan cuenta como los estereotipos de género es que no puso resistencia entonces ella se está consintiendo están operando en la naturalización de la violencia y cuando yo naturalizo la violencia yo puedo efectivamente decir esta mujer no necesita ayuda esta mujer está haciéndose la víctima esta mujer está siendo exagerada histérica cuática loca ¿me entienden? y eso lo aplicamos todo y toda y por eso es tan importante que nos miremos en el espejo y eso no es tan fácil no es tan fácil porque estamos acostumbrados a ser personas súper autónomas competentes que nos va bien ¿me entienden? porque hay muchos cánones de 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 lo bien de lo exitoso ¿no? esa palabra es clave ¿ya? la la toma de conciencia que no el el pegarse el alcachofazo pero no es fácil hacerlo ¿ya? y en esa naturalización está leer hace una vez yo le iba a leer un cuento pero no sé si hasta ahora alcance no sé cómo lo ves tú yo creo que no vamos a pasar porque tenemos muchas cosas que hacer pero en el fondo esto se va replicando desde que nacemos por lo menos en esta cultura ¿no? desde el color que como les digo el problema no es el color los juguetes ya los juguetes rosaditos que en el fondo tienen que ver con zapatitos con barbie con muñecas con tacitas y los hombres que están en motos están con armas también a los niños les regalan armas espacio público espacio privado activo pasivo etcétera etcétera ¿de qué se disfrazan los niños de las niñas de superhéroes los chiquillos y defendiendo del mal golpeando usando la violencia ¿se dan cuenta? y las mujeres todavía tenemos esa imagen Disney que es terrible aunque hayan mujeres con pieles más oscuras igual sigue siendo la misma imagen el mismo estereotipo el mismo patrón y que llega incluso a ser tan absurdo que agarra por ejemplo Fisher Price agarró los hipocampos los caballitos de mar ustedes saben que los hipocampos son intersex son hermafroditas ¿no? y los colocó en azul o en rosa ¿ya? y yo creo que esto a mí me encanta mostrar esta imagen porque en el fondo cuando lo supe casi me morí hipo o sea es como que venga la comunidad de hipocampo a dejar una demanda ¿no? porque no puede ser no puede ser y esto se traduce en el baile en quien abre la puerta en camines ustedes cuando andan con parejas heterosexuales miren quien va más adelante o sea son detalles exacto son detalles son detalles bueno la boda ¿no? siéntese como señorita etcétera etcétera y esto va permeando estructuras de poder y ahí yo les pido que ustedes miren sus propios servicios el tema de las brechas etcétera y bueno la publicidad ¿ya vieron esta? yo casi me morí cuando la vi descubran lo que le falta a la profe en términos de ideas creativas está genial pero en el fondo pero es una publicidad sexista misógina y que en el fondo está a la base de violencia el famoso concepto estereotipo porque creo que es importante que se lo lleven ¿no? el estereotipo es un patrón que reproduce el baño de hombres y el baño de mujeres en vez de tener un baño inclusivo para todos todas y todes y solamente para recordar y ahí hay un rip ¿no? que en paz descanse incluyendo la muerte ¿no? que sería como el fenómeno más terrible o extremo entre comillas la trata de mujeres yo también la encuentro horrorosa y los abusos sexuales también la violencia contra las mujeres y por razones de género se da por razones de género binario porque los hombres ¿dónde mueren los hombres? las muertes violentas de hombres son en carreras de auto son copeteados las riñas ¿no? en droga en armas en enfrentamientos ¿para qué hablar de las guerras? ¿ya? los conflictos armados mueren porque son hombres y las mujeres morimos a manos de hombres que se creen este macho hegemónico no sé qué no sé cuánto es que ahí nos metemos en otro tema por ejemplo publicitariamente cuando hay una mujer que efectivamente hace un parricidio todas las penas del infierno para la mujer o sea el caso de Nabila Riffo nos demuestra lo mal que estamos haciendo las cosas como país o sea todo fue su conducta sexual previa no sé qué no sé cuándo es como perdóname pero le sacaron los ojos o sea ¿de verdad no pueden entenderlo? o sea y acá el uno cada tres que sabemos que ya un 100% con todas las manifestaciones de violencia que vimos antes y esto quiero que tengamos harto cuidado y ustedes hicieron la pregunta ¿por qué? ¿por qué se produce la violencia contra las mujeres y las niñas? y lamentablemente en encuestas como la que hace Injub todavía yo se lo he dicho a los chiquillos y las chiquillas del Injub para que no crean que estoy pelando a mis compañeros y compañeras de trabajo pero siguen preguntando cuáles son las causas más importantes de la violencia de pareja en el pololeo y lamentablemente colocan como causa los celos el alcohol y las drogas la historia de violencia la infidelidad ¿ya? los problemas socioeconómicos psicológicos etcétera ¿y dónde están los estereotipos de género? ¿dónde está la cultura machista? lista predefinida ¿ya? entonces se los digo no en un ánimo de mala onta ¿no? sino como no podemos ponerle a la lista predefinida causas sino factores de riesgo por ejemplo porque efectivamente hay personas o sea un factor de riesgo clave en violencia de pareja es que una decida poner término a la relación o empieza a estar con otra persona pero eso no está a la base de la violencia está el amor romántico la cultura patriarcal todo lo que hemos ido aprendiendo ¿no? claro es que es que ahí por eso el amor romántico hay una idea que tenemos que deconstruir porque el amor es maravilloso pero no el amor romántico de este de la mujer que espera que aguanta que se posterga etcétera y esto que nosotros vimos en un servicio público también lo vemos en la prensa la prensa dice loco de celos marido arrebatado tras una tarde de alcohol y ustedes que se ríen allá hizo anticucho con la polola célebre horroroso y célebre el amor y los celos la mataron una mujer colombiana ¿no? el problema es que los tribunales también cometen estos errores y después terminan diciendo que la infidelidad es un atenuante para un femicidio frustrado y el caso de Návila que ya lo vimos o sea ¿en qué momento la infidelidad va a ser un atenuante? en el fondo el atenuante es arrebato y obcecación pero el arrebato y obcecación el juego jueza patriarcal con estereotipos de género dijo ah es que ella era la chapo eso fue con otro ¿se dan cuenta cómo se reproduce? y acá no sé si lo alcanzan a ver pero en el fondo tiene una serie porque el humor también es importante y en general el humor ha sido muy sexista por eso la Natalia Valdebenito ha generado también un boom de otras conversaciones pero mi novio me agredió y dice no pero es que quizás te excita quizás no fue para tanto y por qué no denunció antes y si no eres feminazi etcétera como que en el fondo nos va mostrando esta viñeta otro estereotipo o sea el que te digan feminazi es muy violento y busca en el fondo invalidar todos los estudios y trabajos que han hecho las mujeres no necesariamente feministas incluso porque me imagino que cualquier mujer está en contra de la violencia de género y el hombre también porque la violencia de género debía se incorporar a todos los cuerpos más allá del ser hombre o del ser mujer y acá un concepto clave que es la naturalización la naturalización de la violencia que tiene que ver con esto de que nunca no habíamos habíamos pensado en que porque es baño de hombres versus baño de mujeres la normalización ya yo normalizo una una conducta ya se acuerdan que antes decían que la letra con sangre entra antes el maltrato infantil no existía o sea era normal normal pegarle a los niños y a las niñas entonces a las mujeres también minimizar el tema del piropo el tema donde está la lesión donde está la amenaza etcétera que a ustedes les puede ocurrir o sea pueden haber relatos de mujeres con nacionales que estén viviendo esto y la idea es escuchar y ustedes no prejuiciarse la justificación ya el tema de los celos el tema del alcohol etcétera que son factores de riesgo y en el caso de la violencia sexual la ropa ya el escote etcétera esencializar o sea yo lo he visto en fiscales diciendo que la violencia es parte natural del hombre no se te enseña a ser hombre de una manera violenta ya y la tribalización no el hizo anticucho con la polola yo creo que nos queda súper claro acá una campaña súper como clara honesta que nos dice no fue un crimen pasional un ataque de celos producto de alcohol droga ni que se volvió loco que está enfermo sino que fue un femicidio punto independiente de las factores como que hacen todo esto de riesgo pero esas no son las razones no son las causas y ahí lo que les mostraba en el misbreed es no porque en el fondo vimos varios de las naturalizaciones pero esto también es naturalización y esta naturalización no sé si se ve muy bien nos permite ver acá una pirámide para trabajar el tema de la cultura de la violación ya que se ha trabajado harto este año se ha visto harto este año pero que en el fondo yo veo un crimen ¿no? un delito como en la punta del iceberg por así decirlo ya que implica la violación un femicidio pedofilia etcétera pero cuando uno va mirando lo que hay debajo de la punta del iceberg vamos a ver agresiones sexuales como las tocaciones los agarrones los besos no consentidos que estaríamos por ahí por el piropo ¿no? o el acoso sexual callejero acoso propiamente tal y abajo que no se ve está toda la intimidación sexista ya el cómo se trata por ejemplo de mujeres como feminazis o el María Trescoco no sé si se acuerdan de chicas que en el fondo son parte del sustento de la cultura de la violación y la publicidad sexista claramente si muestras siempre a mujeres disponibles con cuerpos maravillosos con escote y tomándose una cerveza y toqueteando a un hombre ¿no? como Old Spice o qué sé yo muchos hombres porque se echan un perfume te va permitiendo que el cuerpo de la mujer es una cosa y por lo tanto lo puedo tomar cuando quiera ¿ya? y eso está a la base de la cultura de la violación y acá el modelo de abordaje como tiene que ser un modelo de abordaje integral en que ahí ustedes también forman parte fundamental y en este modelo de abordaje integral como estrategia país tiene que ser intersectorial tiene que estar en Minrel tiene que estar en MinSAL tiene que estar en Mineduc tiene que estar y eso mismo va a estar en los países ¿no? y si no hay que buscar preguntar conversar ¿cómo lo hacemos? tiene que estar a la base de los derechos humanos el género no binario la interseccionalidad y la interculturalidad y con este como continuo ¿no? de yo prevengo atiendo protejo reparo y ahí hay un concepto que ustedes lo dijeron quizás no con la palabra propiamente tal pero es un concepto que usa la CEPAL que es el concepto de autonomías ¿no es cierto? que yo me tengo que preocupar de la autonomía económica o sea una mujer si tiene dependencia económica si no tiene casa etcétera etcétera si no tiene un trabajo remunerado probablemente va a mantenerse con una relación de pareja que le hace daño ¿ya? entonces mejoremos el tema de la vivienda mejoremos el tema de los niños niñas por eso son todos los programas importantes para que entre más autónoma una mujer económicamente en términos sociales políticos de ser dirigente de conocer sus redes ¿no? y física ¿no? y lo físico no solamente tiene que ver con la no violencia sino también con la salud sexual y reproductiva ¿no? el tema de los métodos anticonceptivos etcétera etcétera todo eso se convierte en la puerta de entrada y de salida de la violencia contra las mujeres entre más autónoma menos posibilidad de violencia o más facilidad para poder salir de ella ¿ya? y eso tiene que estar a la base de la toma de conciencia que es una toma de conciencia de género esto es así hasta hoy ¿ya? es como hasta hoy he vivido de una manera subyugada subordinada dependiente etcétera pero tenemos que trabajar en conjunto para que esa conciencia de género pueda traspasarse a la realidad por eso hay mujeres que se demoran tanto en denunciar y también porque no creen en el servicio ¿y de qué patrones de conducta con respecto de los hombres? sí y ahí también y quiero ser súper pensando lo que usted planteaba los patrones de conducta sobre hijos o hijas no solamente los ve la mujer también los ve los hombres ¿ya? y por eso hablamos de la corresponsabilidad cuando siempre no sé la Sonia Montesino y todo en el fondo hablaba de este país de huachos en el fondo ¿se acuerdan que antes los hombres no existían nomás? hasta hace muy poquito hasta hace muy poquito pero más allá del cambio nominal seguimos atribuyéndole la responsabilidad del cuidado y la crianza de los hijos y de la hija a las personas dependientes enfermas viejitas etcétera a la mujer pero los hombres que no están también educan en su no estar y eso es lo peligroso o sea todo el tema de las minas las personas que trabajan con turnos ellos van se ejerce prostitución no sé qué ¿me entienden? hay cadenas que perpetúan esa violencia ¿ya? y el empoderamiento que es un concepto básico que es tomar las riendas de tu vida que no es tan fácil ¿ya? entonces ahí yo les pido como tener mucha como mirarse pues cualquiera nos puede tocar quizá nos ha tocado ¿no? y la cuidadanía que es un concepto de economistas feministas ¿no? que dicen coloquemos en el centro de la vida los cuidados porque la vida solo va a ser sostenible si la cuidamos pues si no no ¿ya? y más que hablar de ciudadanía que habla de los derechos humanos es los cuidados pongamos en el centro de la vida la cuidadanía del cuidarnos porque si yo me cuido tú me cuidas nos cuidamos probablemente vamos a hacer que los ODS sean posibles y no lo digo yo lo dicen economistas feministas ¿ya? y acá el tema de la de la oferta por así decirlo cuando ustedes estén yo sé que tienen un protocolo ¿no? pero tener claridad que por lo menos desde el Servicio Nacional de la Mujer contamos con un programa de atención protección y reparación un programa de prevención ¿no? que sabemos que es importante más mirando este modelo y una línea de violencia extrema femicidio y casos de connotación pública que es lo que aparece principalmente en la prensa y no nos deja avanzar en prevención ¿ya? y lo que existe son principalmente los centros de la mujer que en el fondo nos permiten una orientación e información psicosocioeducativa y jurídica ¿ya? porque a veces uno se queda muy pegado en lo jurídico que es importante fundamental pero no puede ir sino también de la mano de los psicosociales por ejemplo la vivienda salud educación etcétera las casas de acogida que en el fondo son refugios para mujeres que están en riesgo alto o vital y que ahí es súper importante que ustedes puedan conocer cuáles son los refugios que tienen las mujeres porque a veces tienen que salir arrancando por su vida y es importante que lo tengan claro que tengan esa posibilidad los centros de atención y reparación para víctimas sobrevivientes de violencia sexual que tenemos apenas tres en el país pero y le ponemos víctimas slash sobrevivientes porque el concepto de víctima como que te deja en una posición media como de pérdida de poder ¿no? pero es importante desde lo legal el concepto de yo soy víctima yo me reconozco como víctima no como culpable porque las mujeres se sienten muy culpables acá pero yo sobrevivo a este hacho traumático doloroso absolutamente injustificable y cambio switch ¿no? lo puedo resignificar y puedo volver a vivir ¿no? las casas de acogida para mujeres vulneradas por la trata y inmigrantes en situación de explotación ya que tenemos también una pera pero este es un fenómeno doloroso que sigue que es muy perverso o sea son tráficos tráficos probablemente las mujeres están indocumentadas hay un consentimiento totalmente viciado o engañoso como que yo sé que hay ustedes quizá han trabajado más acá y los centros de reeducación de hombres que ejercen violencia de pareja ya porque hay hombres que dijeron ya la embarré y necesito desaprender esta manera de relacionarme tan dañina con las personas que se supone que quiero y que cuido ¿no? y para terminar con esta tenía mucha más pero hay la que te quiero mostrar también a ti esta es una rusa una rusa una ruta de necesidades de como yo atiendo ya a una mujer para que ustedes solamente tengan claro como los titulares yo tengo que detectar la violencia porque puede aparecer en un relato puede aparecer en un escrito o en una necesidad explícita que se haga en una embajada en un consulado en una reunión familiar en una reunión diplomática una es que la mujer rompe el silencio y que toma conciencia del género y se inicia y por eso trate de colocarlo con este guión el proceso de la desnaturalización de esto que pensábamos que era normal y que casi que nos merecíamos tenemos que tener redes sensibilizadas capacitadas y activadas con sus protocolos claros o sea estudien su protocolo mírenlo revísenlo mejorenlo ya o sea a veces como que está escrito como que la sangre como que no no tiene vida veámoslo pensémoslo prevenir ya toda acción de prevención siempre va a ser un factor protector en esto de detectar ustedes con esto quizás me escucharon quizás hay cosas que no le no le hicieron ruido pero quizás una gotita les va a permitir detectar mucho mejor olfatear mejor una situación de violencia la acogida que en el fondo es clave acogida de acoger de escuchar de respetar ya de no esjuiciar orientar e informar psicosocioeducativa y jurídicamente ya de una manera clara de una manera precisa y ahí depende de la diversidad de mujeres que van a estar activar la respuesta que implica esta derivación asistida le hemos llamado o sea yo ayudo no es que te doy un no ande para allá como el compra huevo siempre se hace el compra huevo ya en todas partes entonces no pues porque estamos en una situación de violencia y puede haber riesgo de suicidio o de femicidio etcétera etcétera pregunten vean yo hoy día por ejemplo miraba la página de ustedes y estaba el tema del viajero como del plan viajero no sé cómo llamarlo y habían tips del tema de los documentos etcétera y yo decía ¿por qué no dan un tips de esto? oye si te pasa una situación de violencia contáctate revisa no sé como pensar que la violencia lamentablemente es algo cotidiano y por lo tanto tenemos que ser capaces de tener planes de seguridad y planes de emergencia para responder es como la prevención de riesgos esto está y tenemos que hacernos cargo de una manera que no nos genere como como la depresión por así decirlo sino como la acción y eso implica coordinación en red y el apoyo integral que va desde la atención en salud para la contratación de lesiones por ejemplo lo psicosocial que es evaluación del riesgo ya hay mujeres que de verdad están en riesgo grave vital y hay que saber poder derivarla a espacios de refugio propiamente tal atención psiquiátrica psicosocial de recursos sociales por todo este tema de la autonomía o sea dónde está viviendo está comiendo bien o no etcétera etcétera la reparación que es un concepto súper difícil la reparación en situaciones de violencia tiene que ser psicosocioeducativa jurídica y yo me pregunto si ustedes trabajan en África por ejemplo o en países que tengan otras religiones quizás la reparación también tiene que ser espiritual no sé si se acuerdan de la pastora Gabriela Blas lo primero que se hizo cuando salió porque la metieron a la cárcel absolutamente indebidamente ella tuvo que hacer un ritual de sanación porque es Aymara etcétera etcétera entonces como ojo con esas como lo que hablábamos de la cultura ya que no es una cultura son varias culturas ya no hay una cultura chilena hay varias culturas chilenas y así con todos los lugares que vamos a transitar la protección ya la hemos hablado un poco pero el plan de seguridad es súper importante o sea tener un bolso a mano o sea si están en riesgo y ustedes no tienen la plata para traérsela ya y tienen que juntar por ejemplo la coordinación intersectorial y todo que la mujer haga una lista de lo mínimo tener los documentos tener un bolso con lo mínimo como para poder arrancar en el fondo piensen esa situación que es súper extrema pero si ustedes quizás que les llegó no hacen nada puede que esa mujer muera entonces también es importante que nos podamos hacer cargo de este cambio que puede ser de vida o de muerte ¿ya? la orientación la representación judicial lo sabemos es básica y es súper compleja y yo creo que no me va quedando nada de tiempo así que quisiera ver si hay más preguntas mientras muestro lo último lo último lo último abrimos el espacio pregunta entonces si quedan algunos yo creo que sí perdón si tenemos tendremos vamos a hacer la distribución de la presentación ¿alguna otra intervención? todos estos programas que se muestran las políticas digamos de género que ustedes como servicio están implementando y como ministerio vienen hace no sé varios gobiernos o son políticas que se iniciaron en el acto de administración o sea como nombré al principio una toda esta visión de ampliar y de diversificar por así decirlo y pasar de BIF a BCM parte desde el 2014 propiamente tal en términos intersectoriales pero el trabajo por ejemplo en prevención de violencia contra las mujeres independiente que hablábamos más bien de violencia de pareja se hace desde que se crea el Sarnam en el 91 ya entonces son y piensa que el Sarnam nace de movimientos de mujeres y movimientos feministas entonces van tomando esta demanda por no más violencia contra las mujeres se institucionaliza y empieza a mirarse en el espejo de la agenda internacional entonces por eso yo les mostré a todos de la Belém du Pará en el 94 en el 79 la CEDAO porque nos va dando un correlato de lo que hoy día firmamos como país y por eso también les mostré los ODS en el fondo ningún ministerio se manda solo estamos en una orquesta que nos basamos por eso en derecho humano interseccionalidad interculturalidad género no binario solo un comentario en relación a uno de los puntos que tú mencionabas que me encuentro que es súper importante cuando hablaba de estas casas de acogidas para mujeres que han sufrido violencia interfamilial pero mujeres inmigrantes ahí se da un fenómeno que en el caso de Chile quizás se va a comenzar a evidenciar con mayor nitidez en los próximos años y es que varios de los países que en los últimos cinco años han tenido una población inmigrante en Chile importante son países que por distintas razones tienen culturas también mucho más machistas incluso que las nuestras y en ese contexto se van a comenzar ojalá que no pero puede que se comiencen a evidenciar de repente muchas situaciones que con un nivel de magnitud que hasta el día de hoy no lo habíamos visto en Chile insisto ojalá que no sea así pero en el caso de que se genere ese fenómeno también va a ser súper importante estar atento a lo que es la violencia interfamilial inmigrante mira que buena esa pregunta porque les invito nuevamente a no quedarse en la idea de un país y en el prejuicio que tenemos respecto al país por ejemplo uno de los mitos es que la cultura rural es más violenta que la cultura urbana ya pero ¿qué ruralidad? ¿en qué situación como histórica estamos hablando? o que por ejemplo las poblaciones colombianas que los hombres colombianos son mucho más patriarcales y machistas que los hombres haitianos también etcétera entonces es como ojo o sea de verdad hoy día llevamos 25 femicidios consumados ciento y tantos femicidios frustrados y que la mayoría son por hombres chilenos y quiero ser súper clara porque usted me preguntaba por estadísticas no tengo todas las estadísticas que quisiera pero lo que sí tengo claro es que hoy día en Chile siguen siendo mayoritariamente hombres chilenos los perpetradores de este tipo de delitos por lo tanto se ficcioniza se espectaculariza respecto a una población que justo en la colombiana que justo en la haitiana una persona y la gente en la política contra bien en aquellas estructuras de que el gobierno en Chile tenía más de respuesta en el que no generaba de respuesta con las cifras de qué por ejemplo de los detenidos rurales que se dio por un parque de indigirante como es del INDE mínimo es marginal y yo te comentaba de la estructura porque se maduraba realmente con el compañero o con amigos de estructura no sé lo que está el país y ellos mismos asumen que su cultura históricamente y actualmente siguen siendo extrematistas y reconocen que nosotros en materia de equidad estamos avanzando todo un día un poco más no sé no, sí yo creo que ahí es súper importante lo que tú dices porque uno es como país ¿no? como país igualdad equidad lo que uno firma y otro es lo que está pasando y hoy día la violencia sexual todo lo que ha pasado con la iglesia todo lo que ha pasado con las violencias sexuales los acosos los memes los chistes misógenos o sea nos habla de una cultura bien patriarcal lo que pasa es que hay patriarcados distintos no hay un solo patriarcado hay distintos patriarcados y por eso les muestro esta imagen como país cerrando es que una que el contenido básico que hoy día quiero entregar es que los estereotipos de género están a la base de todas formas de violencia contra las mujeres y las niñas pero el estereotipo de género tiene que ver con este género binario que se muestra en estas imágenes que traté de presentar acá desde la Miss Riff ¿no? ¿se acuerdan también en el ¿cómo se llama esto? en los rins de las peleas también aparecían mujeres igual como las Miss Riff ¿no? mostrando como los números no me sé como se llaman los rounds estamos acostumbrados a esa imagen y parece que fuera súper moderna súper white súper nice casi y el tema es que cuando recordamos que eso también es publicidad sexista que habla de cosificación que está a la base de la cultura de la violación o sea así de horroroso que es como el caso de la manada ¿ya? y miramos por ejemplo toda la polémica que se generó por las olimpiadas en que hubo mujeres que usaban el burkini y que Francia estaba prohibiendo el uso del burkini en sus playas o en los colegios etcétera etcétera y es como ¿por qué te metiste a un país que habla de libertad de justicia ¿no? de todos estos temas como más occidentales de derechos humanos te pones a prohibir el uso del velo o del burkini que en el fondo no tiene nada de malo es como que a mí me prohibían usar mi chaguay ya porque solo para cerrar la idea les pido no idealizar ni satanizar la cultura que además son culturas distintas y que van a depender del tipo de persona o de mujer por ejemplo yo les muestro esto y al lado no sé si hay gente que es más buena para las series pero hay una mujer canadiense ¿no? que es hace una distopia feminista que es la Margaret Atwood y ella escribe el cuento de la criada al tirojón sí el cuento de la criada y el cuento de la criada nos muestra un país autoritario en el fondo ¿no? y que hace que las mujeres anden siendo esclavizadas sexualmente y se diferencian y eso no está tan alejado de la realidad en la última marcha del aborto salían mujeres transformistas muchas de ellas con esta ropa estatuando de Hanmelcheif y decían que la realidad no supere la ficción entonces ojo ojo con esto porque nos va hablando de que las distintas culturas y algunos como que creen que el occidental es lo mejor quizás no es tan mejor y también solo para terminar por ejemplo yo tuve la posibilidad de ir a Marruecos y me metí a un jamán ya que son estos baños públicos de mujeres las mujeres se cuidaban se peinaban entre ellas se querían no había una mirada de ay mira la huevona regia no sé si me entienden porque eso sí pasa en los gimnasios o las mujeres yo las veo todas tapadas así como ¿qué te pasa con tu cuerpo? o sea una mujer que públicamente anda con un velo ya porque hay que hacer las distinciones sí que anda con un velo quizás para afuera pero para adentro y entre mujeres la desnudez no es tema y de verdad yo sin saber el idioma ni nada me sentí sumamente respetada y acompañada en ese espacio y ese espacio acá no se da yo puedo usar escote mini no sé qué pero en un espacio de mujeres desnudas no vamos a tener ese cariño ese compañerismo o sororidad que se habla entonces por eso pido como que tengamos ojo con el tema de lo que entendemos por práctica cultural nociva por ejemplo sabemos que una mutilación genital es nociva pero una violación correctiva como lo que ocurrió con la manada lo que le está ocurriendo a un montón de mujeres apuñaladas incineradas descuartizadas etcétera perdón perdón es que si no cerraba la idea perdón lo último quería saber ustedes tienen dentro de la para salir de la violencia está la prevención me gustaría saber en qué en qué tienen ustedes más el foco de la prevención sí ahí como que una pregunta que también nos invita a todas y todos en el fondo la prevención tiene que ver con difundir que hay distintas violencias que hay distintas factores de riesgo que no son las mismas causas que tienen distintas consecuencias todo esto con lo que estamos conversando la capacitación la coordinación intersectorial y el trabajo comunitario ya yo creo que además de trabajar entre nosotros como funcionarios y funcionarias públicas porque tenemos un rol esencial la debida diligencia del estado también como trabajamos nuestros roles como ciudadanos ciudadanas vecinos vecinas hermanos hermanas compañeras del gimnasio es como yo estoy atenta a esto y sé decirle oye llámate a la 800 104 008 por ejemplo como el tener por lo menos la claridad ah tú perteneces a Santiago porque no vamos a un centro de la mujer o quizás no quiere saber del estado que también puede ser una necesidad ya pero está la red chilena de no violencia contra las mujeres lo que pasa es que ahí yo les invito a lo intersectorial o sea cuando hablamos de colegio colegio tiene que ver con el Mineduc y el Mineduc ha avanzado muchísimo o sea todo lo que hizo de orientaciones para hacer protocolos de acoso sexual en las universidades eso lo hizo en el 2016 el Mineduc o sea si el Mineduc en ese momento hubiese podido articularse con el CERNAM con un montón de instituciones y las universidades quizás no hubiese habido un mayo ¿me entiendes? como que llegamos estaba el material pero no lo conocían exacto entonces como que ahí claro que tenemos que trabajar tenemos que trabajar en el plan de derechos humanos tenemos que trabajar una en políticas de más largo aliento ya porque si no que allá yo voy a ver los migrantes yo voy a ver las personas indígenas yo voy a ver las personas discapacitadas y ya pero es que las mujeres somos el 50% en todas partes entonces este tema tiene que ser transversal y por eso es importante que ustedes sepan que hay un número que lo pueden pedir que está el CERNAM con los centros de la mujer que está el contacto con nuestra unidad pero vean sus protocolos conozcan la información porque conocer te permite salir de este tipo de situaciones hay gente que está desinformada y otras que le pegan un portonazo en la cara entonces si te sentís mal no y ahí por ejemplo como detalle o sea la mujer va a llegar a la embajada y va a ver un portero una portera bueno también capacitemos ese portero esa portera una vez yo me acuerdo tuve un accidente en España me llegó un paraguazo estaba toda moreteada toda la gente me miraba con cara de víctima de violencia de pareja y cuando fui efectivamente a hacer una denuncia por este tema más bien de inseguridad del local en el que estaba me decían ah usted viene por BIF ¿cierto? por violencia intrafamiliar y era como qué terrible debe ser si efectivamente me hubiese sacado la cresta alguien una pareja aunque haya sido esporádica y todo el mundo me hace sentir una como víctima como responsable como pobrecita o que me digan ay venís por BIF nadie me dio un vaso de agua nadie me preguntó cómo estaba si tenía redes con quién me estaba acompañando me decía mayor a chilena nada que ver con el acento granaíno porque estaba en Granada no sé si me entienden como que eso que no existió conmigo si yo no tenía además el padecimiento imagínate lo que pasará con las mujeres que sí entonces ahí es tan importante ese de oh bienvenida cómo está qué necesita la podemos acompañar hay un número mire llame tal día este día quizá me entiende como la humanidad la empatía y por eso y ahí yo si tenía mucho material recordar también a nuestra Gaby la Gaby que es conocida internacionalmente que es parte también de la imagen que queremos proyectar al mundo y ella dice y con toda la educación que es algo básico en esto tenemos que educarnos reeducarnos y contractualizarnos porque esto no cambia el género todos los días hay un boom de trabajo la humanidad es algo que hay que seguir humanizando y esa es la invitación así que están haciendo un tremendo trabajo yo lamento que se haya tenido que ir tanta gente pero entiendo también la agenda y no sé si lo damos por cerrado si alguien quiere como decir una última cosa o ya está agradecemos entonces a Doris Kinyimiri del CERNAMEC así que le damos un gran aplauso por su excelente presentación eso muchas gracias y que tengan una buena tarde porque no trabajen hasta muy tarde que puedan llegar hasta sus casas y quienes tienen que seguir trabajando en sus casas porque tenemos dobles, triples cuádruples jornadas laborales ánimo gracias